Los estudiantes Gabriela Cabrera, de 15 años, y Julio Alberto Tacán, de 18, murieron en el kilómetro 194 de la ruta suroccidente Aldea El Shal, el asintal retaluleu, al ser atropellados por un automovilista que conducía a excesiva velocidad. El accidente también dejó tres personas heridas que fueron trasladadas a un centro asistencial, incluyendo el piloto del vehículo. Con imágenes e información de Rolando Miranda, reporta para Prensa Libre TV, Fernando Maczul.